Buenos días Lima, 6 y 15 de la mañana en todo territorio nacional. 5.56 de la tarde, otra linda tarde en Javier Prado. Buenas noches Lima, 7.03, si me estoy yendo encima. 4.27 de la tarde, 12 y 11. 9.42 de la mañana, 6.44 de la tarde. 3 y 10 de la tarde, 7.59, son las 6.59. 9.16 de la mañana, 6 y 1 de la tarde, 2.03 de la tarde, 12 y 10, 2.30 de la tarde, 8 y 40 de la mañana, 5.23 de la tarde, 5.56 de la tarde, 6 y 22, 2 y 2 de la tarde, 8.36 de la mañana, 12.42 de la madrugada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!